¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer un problema de óptica física de la ley de Snell, pero va a ser un problema un poquito más complicado que los primeros que he hecho de este tema. Así que si no habéis visto los primeros, pues los podéis ver antes, ¿vale? Vamos a leerlo. Un rayo de luz monocromático que se propaga por el medio 1, de índice de refracción 1,6, incide sobre la superficie de separación con el medio N2, de este índice 1,4, con este ángulo de incidencia, ¿vale? Posteriormente pasa a propagarse al medio 3, que tiene este índice, y me piden, en el apartado A, el ángulo de refracción en el medio 3. Bueno, es el típico problema en el que hay tres medios materiales, y un rayo de luz va a llegar aquí, a la superficie de separación entre el 1 y el 2, se refractará, y posteriormente pasará a la superficie de separación entre el medio 2 y el 3, y también habrá una refracción. Es decir, que vamos a tener que aplicar la ley de Snell dos veces, ¿vale? Bueno, aquí este es el esquema que me habían dado en el ejercicio, y lo voy a hacer un poco más grande, ¿vale? Entonces, tendremos el medio 1, con N1, que es 1,6, el medio 2, con N2, 1,4, y el medio material 3, con índice 1,2, ¿vale? Y lo que me dicen es que el rayo incide sobre la superficie de separación, sobre el medio 2, es decir, va a incidir con un ángulo de 30º, que son estos de aquí, ¿vale? Este es el ángulo incidente sobre esta superficie. ¿Qué va a ocurrir? Pues que va a haber un ángulo, va a haber un rayo refractado, ¿vale? Con su correspondiente ángulo de refracción. Bueno, le llamo alfa 2, porque está en el medio 2. No voy a dibujar ya las reflexiones, porque no van a hacer falta, y me van a liar el dibujo, ¿vale? Entonces, lo primero que puedo sacar es qué ángulo es este. Ya sabéis, ley de Snell, para hallar la refracción, N1 seno de alfa 1, igual a N2 seno de alfa 2. Por lo tanto, el índice 1, 1,6, por seno de 30, igual índice 2, 1,4, seno de alfa 2. Pues nada, sacamos el seno de alfa 2, será 1,6 por seno de 30, entre 1,4, ¿vale? Y lo que es lo mismo, pues el ángulo 2 será el arco seno de esto de aquí, 1,6 por seno de 30, entre 1,4. Calculamos esto y tendremos ya el primer ángulo de refracción. Seno de 30, entre 1,4. Le damos al arco seno y sale 34,85. ¿Vale? Bien, ya tenemos este. Pero, ¿qué va a ocurrir? Que ahora la luz vuelve a refractarse, va a llegar a esta superficie de separación, es decir, que aquí tengo que hacer otra normal y volverá a refractarse. ¿Vale? Si os estáis dando cuenta, estoy cada vez aumentando el ángulo de refracción. ¿Por qué sé que el ángulo de refracción va a ser cada vez más grande? Pues porque el índice es cada vez más pequeño, ¿vale? Esto ya lo comenté. Si el índice disminuye, el ángulo de refracción cada vez va a ser más grande. Aquí habrá un alfa 3, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo he calculado este ángulo, pero el ángulo con el que incide un rayo de luz, sabéis que siempre se mide respecto a la normal. Es decir, que yo necesito este, ¿vale? Pues bueno, no hay ningún problema porque van a coincidir. Este ángulo de aquí y este de aquí son el mismo. Así que, cuando esto os ocurra en un problema, que será muchas veces, pues no hay que pensar nada, ¿vale? Este ángulo y este son el mismo. Por lo tanto, vamos a hacer la ley de Snell, pero por segunda vez. Voy a apuntar el resultado, 34 con 85, que es este alfa 2. Y vamos a hacer la ley de Snell, pero en este caso, entre los medios 2 y 3. Es decir, tendré N2 seno de alfa 2 es igual a N3 seno de alfa 3. Por lo tanto, 1 con 4 por seno de este ángulo, pues es 1 con 2 por el seno del ángulo que me están pidiendo. Bueno, pues despejamos ya directamente. Alfa 3 será el arco seno de todo esto de aquí. 1 con 4 por seno de 34 con 85 partido 1 con 2, ¿vale? Entonces, calculamos. 1 con 4 por seno de 34 con 85 entre 1 con 2. Y nos da un ángulo de 41 con 8 grados. Bien, este es el ángulo que nos pide, ¿vale? El ángulo con el que se refracta la luz en el medio 3. Bueno, si os dais cuenta, hemos hecho dos pasos. Hemos aplicado la ley de Snell dos veces. Vale, seguro que alguno de vosotros ya está pensando, no es necesario, ¿no? Pues efectivamente, esto se puede hacer de un solo paso. Vamos a ver por qué. Fijaos, la ley de Snell... Bueno, voy a apuntar la solución primero, ¿vale? El alfa 3 es 41 con 8. Que sabemos que esto está bien. Entonces, lo que os decía. Vamos a ver. La ley de Snell tiene algo curioso. Y es que, fijaos. Cuando yo estaba haciendo la fórmula, la ley de Snell entre los medios 1 y 2, ¿vale? Pues he utilizado esto, ¿no? Y cuando he hecho la ley de Snell también para los medios 2 y 3, pues he utilizado esto. De 3, seno de alfa 3. Entonces, aquí os podéis dar cuenta de una cosa. Fijaos. Esto y esto es lo mismo, ¿no? N2 por seno de alfa 2. N2 por seno de alfa 2. Quiere decir que si esto aquí era igual a esto y aquí era igual a esto, pues no hay más remedio que esto de aquí sea igual a esto de aquí. ¿Vale? Porque ambas cosas tienen que dar el mismo resultado. Es decir, que podría haber hecho directamente que N1 seno de alfa 1 es N3 seno de alfa 3. Y me habría ahorrado un paso. Vamos a comprobar que sale lo mismo. Fijaos. N1, 1 con 6, por seno de alfa 1, que es 30, tiene que ser igual a N3, que es 1 con 2, y alfa 3, el que me están pidiendo. Entonces, alfa 3 será el arco seno de 1 con 6 por seno de 30 entre 1 con 2. Calculamos esto y tiene que dar lo mismo que aquí, ¿vale? 1 con 6 por seno de 30 entre 1 con 2, arco seno, pues efectivamente, 41 con 8. ¿Vale? Entonces, conclusión, si en un problema me ponen varias capas, es decir, 3, 4, las que les dé la gana, me va a dar igual, porque yo puedo aplicar la ley de Snell entre la primera y la última. ¿Vale? Ya que estamos viendo que cada vez que hago un paso con la ley de Snell, estoy calculando lo mismo, en realidad. Eso sí, si hacéis esto en un examen, pues que se vea lo que estáis aplicando, ¿vale? No parezca que os lo estáis inventando, es decir, que si escribís esto ya se ve claramente que se cumple la ley de Snell entre el primer medio y el último, ¿vale? Bueno, de todas maneras, si lo hacéis de la otra forma, tampoco se pierde mucho tiempo, así que no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacer ahora un apartado B un poquito más complicado. Bueno, pues vamos a leer este apartado, que lo he incluido ahora, y dice, menor ángulo de incidencia entre 1 y 2, es decir, entre los medios 1 y 2, para que se produzca reflexión total en el medio 3, ¿vale? Bien, reflexión total, que ya lo expliqué en un vídeo anterior, pues significa que la luz no se refracte, que simplemente se refleje, ¿vale? O lo que es lo mismo, que el ángulo de refracción sea 90 grados. Bien, entonces, lo que me están pidiendo es que haya reflexión total al llegar a este medio. Vamos a hacer un esquema de la situación, ¿vale? Tengo aquí el medio 1, 1 con 6, el medio 2, 1 con 4, y el medio 3, 1 con 2. Entonces, este problema, es decir, ese apartado, voy a empezarlo desde el último medio material, porque es en el que sé lo que va a pasar. Me están pidiendo que haya reflexión total en este medio. Por lo tanto, yo sé que la luz, cuando llega aquí, pues no se refracta, ¿vale? No pasa al medio 3, o lo que es lo mismo, que el ángulo de refracción, bueno, llamamos alfa 3, son 90 grados, ¿vale? Siempre que haya reflexión total, ese ángulo de refracción, consideramos 90 grados, ¿vale? Entonces, vamos hacia atrás. Si se ha producido reflexión total en el medio 3, es porque el ángulo con el que llegó a la superficie entre el medio 2 y el medio 3, era el ángulo límite, ¿vale? Es decir, esto de aquí será el ángulo límite del medio 2, ¿de acuerdo? Y lo que me están pidiendo, si os fijáis, es el ángulo de incidencia entre el 1 y el 2. Es decir, que tengo que tirar para atrás en el dibujo, este rayo vendría por aquí, ¿vale? Llegaría aquí y aquí habría un rayo que ha incidido y este es el ángulo que me están pidiendo, ¿vale? Es decir, es el típico problema en el que tengo que ir hacia atrás. Me dicen una condición, en este caso, que se produzca reflexión total aquí, ¿vale? Y tendré que ir hacia atrás. Primero calcularé este ángulo límite entre el medio 2 y el medio 3 y finalmente deduciré este alfa 1 inicial para que se produzca aquí el ángulo límite, ¿vale? Entonces, también es la ley de Snell. Vamos a aplicarla en primer lugar entre los medios 2 y 3. Pues nada, tendré N2 por seno de alfa 2 igual a N3 seno de alfa 3. Bien, N2, 1 con 4, seno de, bueno, le llamo ángulo límite porque sé que ese ángulo se le llama ángulo límite. Y ahora, N3, 1 con 2, y como hay reflexión total, el ángulo de refracción es 90, ¿vale? Y esto ya sabemos que es 1. Pues bien, calculo el ángulo límite, que será al coseno de 1,2 partido por 1,4. Pues nada, hacemos este cálculo y tenemos, a ver, que me he colado, 1 con 2 entre 1 con 4, arco 0, 59 grados. Vale. Pues ya tengo este primer ángulo, ¿vale? Y ahora simplemente vamos a aplicar otra vez la ley de Snell, sabiendo que este es 59 grados, para deducir este. Bien, importante, que antes lo he comentado, me hace falta este porque es el ángulo de refracción entre el medio 1 y 2. Y antes os he dicho que coincide con este, ¿vale? Este ángulo siempre va a coincidir con este. Así que, este ángulo de aquí también será 59 grados, ¿vale? Pues nada, vamos a aplicar otra vez la ley de Snell entre los medios 1 y 2, ¿vale? Y la incognita será alfa 1. Por lo tanto, n1 seno de alfa 1 igual a n2 seno de alfa 2. Pues 1,6 por seno de alfa 1 será igual a 1,4 por el seno de mi ángulo que ya conozco que es 59 grados. Así que este ángulo será el arco seno de alfa 1,4 por seno de 59 entre 1,6. Y ya despejamos lo que nos piden y tendremos 1,4 por seno de 59 entre 1,6. Al coseno, 48 con 6 grados, ¿vale? Vamos a comprobar que antes hice el problema y sí, efectivamente, está bien. Vale, esta sería la solución, ¿vale? El ángulo que tiene que ocurrir aquí en el medio 1 para que se produzca aquí la flexión total. Y, bueno, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo que pasó en el apartado A, que se podía hacer de un solo paso, pues también ocurre en este caso, ¿vale? Aunque el rayo de luz esté pasando por una zona intermedia, pues yo puedo plantear directamente el último medio y el primero, ¿vale? Y me va a salir lo mismo, fijaos. Es decir, se tendrá que cumplir que n1 seno de alfa 1 es igual a n3 seno de alfa 3, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Que como aquí es 90, bueno, pues lo planteamos. N1 es 1,6 seno de alfa 1, el que me piden. Y aquí tendré 1,2 por seno de 90. Esto es 1. Por lo tanto, el ángulo que me piden será el arco seno de 1,2 entre 1,6. Pues bueno, 1,2 entre 1,6, coseno de 48,6. ¿Vale? Fijaos de qué forma tan rápida. Hemos pasado del medio 2, simplemente sabiendo que aquí tiene que haber 90 grados. Y aplicando lo de antes, ¿vale? Cuidado porque en el apartado A he explicado de dónde sale esto. No lo podemos poner directamente porque nos ponen un cero. Pero si lo explicáis bien, con la ley de Snell en los dos casos, pues esto y esto se puede hacer de golpe. ¿Vale? Pues nada, espero que os haya servido para entender un poco más la ley de Snell. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!